Esteban Esteban me llamo yo antes de internarme yo… si me dan un recibo que yo lo dejo ahí en guarda Hasta que yo salga de Internación lo dejo Y si no me dan una seguridad Que cuando salga lo voy a encontrar a cual No mítan Porque yo lo quiero Como si fuera mi hermano Con el pucho de la vida apretado entre los labios La mirada turba y fría Y un poco lerdo el andar Crucé las calles del barrio y curradayas de recuerdo Con una llaga en el pecho y el corazón y esos pedazos Por aquel espaldarazo que me dieron la verdad Yo aprendí todo lo bueno y yo aprendí todo lo malo Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y si uno lo ven con plata siempre vale mucho más Gracias por ver el video